Amor Cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Óigame director, póngale sentimiento y sabor En esas blancas y en las negras Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Me enamoré ciegamente y locamente por tu amor Yo te entregué mi corazón y mi vida sin condición Me enamoré ciegamente y locamente por tu amor Yo te entregué mi corazón y mi vida sin condición Para que me recuerdes siempre, aquí estoy una vez más Cantándole al amor y al desamor Pero el destino no se paró y me alejó de tu querer Y acá sufrí a tu cariño, por eso no puedo vivir Fuiste tú mi primer amor, tú me enseñaste a querer Cuanto te extraño cariño, que hasta en mis sueños te ve mi amor Fuiste tú mi primer amor, tú me enseñaste a querer Cuanto te extraño cariño, que hasta en mis sueños te ve mi amor Y esto va para toda mi vida, que hasta en mis sueños te ve mi amor Sube la manito, sube, sube, sube la manito, sube, sube, sube la manito, sube Sabroso Y así se baila y así se goza ¿Con quién, 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 quién? Con juventud Serrano Me enamoré ciegamente y locamente por tu amor Yo te entregué mi corazón y mi vida sin condición Me enamoré ciegamente y locamente por tu amor Yo te entregué mi corazón y mi vida sin condición Yo sé que no me miras, pero me escuchas mi amor A ti te digo mujer Pero el destino nos separó y me alejó de tu querer Y acostumbré a tu cariño, por eso no puedo vivir Fuiste tú mi primer amor, tú me enseñaste a querer Cuanto te extraño cariño, que hasta en mis sueños te ve mi amor Fuiste tú mi primer amor, tú me enseñaste a querer Cuanto te extraño cariño, que hasta en mis sueños te ve mi amor Fuiste tú mi primer amor, tú me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a vivir sin ti Amor, amor Y un saludo cordial a mis fieles seguidores de las redes sociales Gracias por su apoyo Y se va mi sabor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Gracias.